Las buenas noticias rondan por la liga de Kim Fu Wa Shu, un arte marcial que en Medellín ha tenido una gran acogida y que con los deportistas antioqueños ha trascendido fronteras hasta llegar a China, su país de origen. En el país asiático, una excelente presentación de nuestros deportistas que consolida al Kung Fu colombiano como una de las potencias internacionales. El Kung Fu colombiano remarcó su historia en China. Campeonato mundial en el que dos antioqueños demostraron que en el país se practica el arte oriental con alto nivel. Cuando vi ese puntaje de la medalla de plata me sentí muy contento, no tanto por la medalla sino por el trabajo que tenemos, o sea, le motiva a uno a seguir, a seguir creciendo en este estilo. Cita orbital en el que por primera vez una mujer colombiana exhibió sus destrezas con el estilo tradicional del norte. Yo tenía una responsabilidad grande por ser la primera mujer en Tang Lanchuan desde Colombia, representando no solo en el mundial sino de manera internacional. Yo sabía que tenía un compromiso grande e intenté prepararme de la mejor manera para hacer un buen papel. Sé que me falta mucho trabajo. En total fueron 12 colombianos quienes compitieron con más de 3.000 exponentes de todo el mundo, obteniendo 7 medallas para su país.